Hoy me di cuenta que no necesitaba más para salir aquí La vida que describo es la que escribo con mi boli ¿Quién me iba a decir que con mi edad seguiría detrás de un micrófono? De voto yo, cuando entro al ritmo ni pienso en el tiempo, sale solo Así me siento más cerca del suelo que del cielo Más cerca del barrio que me vio crecer, que de tu rascacielos No tengo ni un duro, te lo prometo, no pude elegir Si pudiera lloraría mis penas de niño rico en un Ferrari Y este agujero se hace más grande aún El cajero del banco, vete a darme billetes, me pido perdón Sigo en un, no sé qué hacer con mi vida, estará perdida Por eso ya solo rapeé hasta quedar sin respiración La música te da y te quita, te confunde La música puede ser tu vida o también tu derrumbe La música me ha hecho lo que soy y seré hasta que me muera Por eso pase lo que pase, hip hop será mi bandera Siempre, sigo fuerte Pase lo que pase, porque pase lo que pase Hip hop será mi bandera Y siempre, sigo fuerte Pase lo que pase, porque pase lo que pase Hip hop será mi bandera Hoy te darás cuenta que la vida es lo que ellos quieren que creas Te piden que imagines un mundo perfecto donde Podrás cumplir tus sueños y todo lo que te propongas Pero es falso, no hay nada cierto Juega en tu contra La verdad es mucho más cruda y aún más fea de escuchar El 99% de tus intentos van a fracasar la fama El éxito es muy relativo Yo lo tuve relativamente y te digo que no te va a gustar Se alimentan de tus esperanzas y son vanas Si no tienes contactos no lo compensarán tus ganas Que pongas todo tu esfuerzo y empeño suena muy bien Pero sin un duro no pagarás las facturas a final de mes La música te da y te quita, te confunde La música puede ser tu vida o también tu derrumbe La música me ha hecho lo que soy y seré hasta que me muera Por eso pase lo que pase Hip hop será mi bandera Siempre, siempre, sigo fuerte Pase lo que pase, porque pase lo que pase Hip hop será mi bandera Y siempre, siempre, sigo fuerte Pase lo que pase, porque pase lo que pase Ese hip hop será mi bandera Me has dado cuenta que el texto que contamos sí es real Que el hip hop explica historias que nos pasan de verdad Ser artista de esta mierda a la vez está fatal Por una sociedad que no escucha ni le interesa lo social He visto fracasar a miles y triunfar a pocos Solo te contratan si estás dentro de unos canones Si eres primo del amigo de ese rapero famoso Lame sus cojones y quizá roces la élite Puedes hacer el payaso por las redes Puedes pagar un dineral y que tu carrera la lleve un manager Puedes ser muy afortunado y triunfar con tus principios No lo dudo, pero de esos no hay Avísame si ves alguno La música te da y te quita, te confunde La música puede ser tu vida o también tu derrumbe La música me ha hecho lo que soy y seré hasta que me muera Por eso pase lo que pase Hip hop será mi condena Siempre, 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 sigo fuerte Sigo fuerte Pase lo que pase Porque pase lo que pase Hip hop será mi bandera y siempre Sigo fuerte Pase lo que pase Porque pase lo que pase Hip hop será mi bandera y siempre Siempre, 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 siempre Siempre, siempre, siempre ¿Qué vuelvo? No? Puedeordu